Quiero contar que esta es la historia más hermosa de todas Yo sé que tú podrás mirar mejor y con atención Porque se ve que el cielo es azul y el sol alumbra tan fuerte Porque verdes son los árboles que ves a tu alrededor Si respiras hondo una vez y lo miras con el corazón Ya no habrán palabras para explicar lo que es Puede ser el brillo de tu risa Porque hoy voy a soñar con lo que vendrá Hoy quiero alcanzar todo lo que deseo Aunque sea difícil de lograr Quiero continuar porque yo siento Que no hay nada que lo impida ya Si te sientes mal deja de llorar No hay nada más bello que ver tu sonrisa Solo al escuchar tu corazón Poco a poco tú estarás mejor Y sabrás todo lo que puedes tener